Puedes cambiar los subtítulos a tu idioma Sean bienvenidos apasionados del hardware yo soy Juan en este vídeo vamos a hablar de un disipador de calor para los procesadores para los cpu es universal es de la marca Mars es digamos el más económico que encontré te trae el disipador de calor y te trae un fan vale que si lo pones si saca la cuenta cuánto te cuesta un fan por separado relativamente lo veo bastante económico solo lo puedes usar en procesadores que no consuman más de 120 watts ya que a lo mejor se quedaría corto en términos de enfriamiento vale es universal lo puedes usar para AMD para Intel estamos hablando de este disipador como pueden ver el Mars MSP-U117 es de este tipo de disipadores que son digamos levantados en forma vertical no son acostados viene para múltiples digamos socket viene para el socket vamos a hablar de Intel el 1156 1155 1155 1151 1150 y el 775 que es lo más antiguo para AMD tenemos AMD 4 AMD M2 M1 M3 M3 osea de AMD casi todos igual que Intel osea tiene una digamos universal es complicado que no te sea compatible como puedes ver te viene así tal cual está nuevo no lo he destapado lo voy a destapar aquí con ustedes en el vídeo aquí nos hablo un poco de las dimensiones obviamente no lo van a poder ver bien no sé si lo llegan a distinguir lo pondría abajo en los comentarios tiene un conector 12 voltios 5 voltios system hidraulio rate de voltaje 12 star voltaje 5 0,15 amperios una velocidad desde el fan solo llega de 800 a 2000 yo creo que si le colocamos un fan un poco más de revoluciones de 7000 yo creo que podemos aumentar ese digamos ese poder de disipación que nos recomienda un procesador hasta 120 watts a lo mejor aumentando el la velocidad del ventilador y le colocamos otro en la parte trasera podemos como que digo jugar un poco a un procesador de una gama más alta y que nos pueda servir estamos recordamos que es un procesador un disipador bastante económico no vamos a destaparlo aquí mismo sin pasar a otro cámara lo vamos a destapar aquí al momento aquí luego haré una toma con otro tipo de cámara para que puedan ver en más definición digamos no quiero hacer cortar vídeo quiero hacerlo digamos a natural vale este unboxing y review de este marx mcpu 117 así viene tal cual cuando lo destapamos si se ve bien no te viene así si se ve el cable que es bastante delicado vale es muy es muy finito hay que tener cuidado cuando lo enchufas a la placa que si tiras de aquí a lo mejor te carga los cables no trae ese cartoncito trae ese cartoncito aquí tenemos lo que es el fan aquí también quiero que se vea bien esta es la pegatina de marx va a ser un 360 si te fijas tiene bastante separación entre las láminas de aluminio no tiene hay una que son más pegados que tiene bastante separación vean contamos con cuatro tubos solo hay unos que vienen con 6 que viene con 4 y tenemos la parte donde vamos a colocar que el procesador viene limpio no viene con pasta vale viene bastante limpio hay unos que ya te viene con una pegatina digamos una pasta térmica pero esto no lo viene lo que le comento es que tenemos un fan delantero vale si colocáramos otro en la parte de atrás de mayor RPM de revoluciones este es hasta 2000 si lo colocamos uno de 7000 o de 5000 te aseguro que podemos mejorar esa disipación de calor como un procesador de una gama más alta vale ahí estarán las medidas en pantalla aquí le hago bastantes tomas para que tengan digamos una visión completa de lo que pueden comprar vamos a mostrar la caja vamos a mostrar la caja esto ya es más común para los procesadores de AMD vamos a ver qué más viene trae un manual seguramente aquí vendrá lo que digamos los los tipos de socket que podemos usar trae los soportes y esta base que digamos que es el transformador para en su mayoría para los procesadores intel vale el soporte para los procesadores intel y más nada y una bolsita de esto se usa no sé si es para humedad o tal siempre he tenido dudas para que son estas pepitas así que pues nada vamos a montarlo en el en el pc y a ver qué tal queda no puede ser me quedé sin pasta térmica bueno chicos para suerte mía no lo había comentado pero este disipiador mars viene con este sobrecito negro que viene con un poco de gel vale un poco de pasta térmica que es lo que me ha salvado y como pueden ver le estoy sacando lo poco que trae así que lo malo que viene un sobre y es difícil sacar la pasta térmica como debería vale me hubiese gustado hacer una x vale una forma de x me gusta más en mi forma de aplicar pero en este caso como viene un sobre pues lo estoy aplicando de esta manera vale de esta manera digamos un poco grotesca no me gusta aplicarlo así pero el sobre es lo que me da lo pude haber esparcido con la tarjeta pero pues nada lo dejo un poco de volumen en el centro y que sea el procesador el disipador que lo único que lo haga uniforme luego cuando lo coloque este es el soporte el negro es el soporte y luego vamos a conectar estos pequeños sujetadores que sólo que van a ir directamente a la placa tenemos dos medidas que una es para 775 el otro es para la 11 5 x como pueden ver aquí en la imagen voy a enfocar bien y lo calza vale suena un pequeño clip y ya está conectado hay que tener hay que tener un cierto cuidado porque se ve muy 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 débil más que todo la circunferencia negra la base negra y viene justito vale no viene tan tan fuerte se siente muy suave al tacto y vamos a ir metiendo ya los sujetadores suena como una especie de clip y ya estaría ya listo como pueden ver y ya lo podemos colocar directamente a la placa no debería ser mayor problema lo colocamos de esta manera lo empujamos y ya suena clic 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 y listo ya lo tenemos enganchado a la placa ya el siguiente paso sería montar el disipador puedes colocarlo en la posición que quieras vale para donde quieras tú tirar el aire caliente ya ves qué posición te parece mejor yo en este caso no tengo un case no tengo una torre si no tengo una base de que uso para probar yo lo voy a poner de esta manera para que tire el aire hacia afuera hay que quitar el plastiquito importante no voy a hacer cometer el error de dejarlo y ahí se verá que no transmitiríamos bien el calor de del procesador y 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 bien ahora estamos con el cpu z le tengo haciendo un cpu estrés vale forzando el cpu al máximo como puede ver tenemos temperaturas que oscilan de 30 40 grados ahí están los core 46 50 grados en estrés vale estrés que significa que usa el cpu como lo van a ver al 100% aumentando su velocidad de núcleo a 3,71 giga hercios y eso es así que él trabaja al 100% y cree la mayor cantidad de calor y puntos vales para medir el rendimiento que lo que yo quería en este caso era sacar su temperatura a ver qué tanto lo mantenía este disipador mark que únicamente va a dos mil revoluciones como pueden como ven va muy relajado yo les digo que no suena absolutamente nada se los puedo garantizar como pueden ver ahora apasionados como pudieron ver el disipador está bastante bien las medidas son regulares vale ciertamente me gustó para la para lo que necesito yo me vale eso siempre que tenerlo en cuenta para que lo necesita qué temperaturas vas a necesitar para usar este tipo de disipador en general que son muy baratos vale a mí me gustó mantiene la cpu bastante estable entre unos 50 grados como máximo en estresando la cpu al máximo por 10 euros 11 euros la verdad que a mí me gustó si le pones un fan por la parte de atrás que extraiga más aire vas a bajar mucho más la temperatura si por no te quiere gastar mucho yo de verdad en mí de mi parte probándolo te garantizo que no te va a defraudar lo porque si el ventilador al amor no sé es por dos mil revoluciones de mala calidad le puedes poner o un fan más grande de más rpms y te va a enfriar bien así que de verdad que es una buena inversión espero que te haya gustado esta review y un box y suscríbete a tu canal boom hour y nos vamos a ver en un próximo vídeo vale así que hasta luego